Hola Otaku, soy Watsu Senpai y hoy les traigo la noticia 9 marcha desde esta semana Comenzamos el video con que hace unos días se nos ha revelado que el manga Megami Ryo no Ryo Bokun tendrá adaptación al anime Dicha noticia se nos fue revelada a través de una filtración en donde se nos informó de la nueva adaptación al anime Lamentablemente es toda la información que se nos fue revelada A continuación les diré la sinopsis del manga Sinopsis, la historia se centra en un chico de 12 años llamado Koushi Nagumo Quien se encuentra sin hogar, sin dinero y sin familiares que cuiden de él Mientras duerme en la calle es recogido para convertirse en el encargado de un dormitorio habitado por problemáticas estudiantes universitarias Rodeado de estas chicas tan difíciles, la nueva vida ligeramente hecha y de Koushi comienza Bueno cuando se nos revele nueva información sobre esta nueva adaptación al anime Se las está trayendo en un próximo video lo más pronto posible Sin más que decir pasemos a la siguiente noticia Y continuamos con que recientemente se nos ha revelado la fecha de estreno del anime Kanojo o Karen Shimazu Bueno dicha noticia se nos fue dada mediante un nuevo video promocional De la cuenta oficial de Youtube de DM Pictures A continuación les mostraré una pequeña parte de este nuevo video promocional del anime Kanojo En el video promocional podemos escuchar el opening que tendrá el anime El cual será interpretado por la banda T-Peggies Aparte a través de un comunicado se nos revelo que el anime Kanojo o Karen Shimazu Se estrenara el 10 de julio de 2020 Bueno ahora solo nos queda esperar para el estreno de este gran anime Sin más que decir pasemos a la siguiente noticia Bueno en esta semana se nos han revelado varias imágenes promocionales De nuevos animes que se estrenarán pronto Para no hacer el video tan largo resumiré las noticias Y comenzamos con que recientemente se nos ha revelado una nueva imagen promocional Del anime XR Dicha imagen promocional se nos fue revelada en la página oficial que tiene el anime Hace unas horas se nos ha revelado que la fecha de estreno del anime XR Ha sido retrasada Dicha noticia se nos fue revelada en la página oficial que tiene el anime Entonces se nos informó que la fecha de estreno de dicho anime Será retrasada hasta la temporada otoño El anime originalmente se iba a estrenar en el mes de julio También en la página se nos reveló que el motivo del retraso Es el estado de emergencia en que se encuentra Japón Por la pandemia del coronavirus El cual ha afectado negativamente a la producción de este anime Por el momento es toda la información que se nos fue revelada Pero cuando se nos revele la información se las estaré trayendo al canal en un próximo video lo más pronto posible Y continuamos con que recientemente se nos ha revelado una nueva imagen promocional del anime Hujutsu Kaisen La imagen promocional se nos fue revelada en la página oficial que tiene el anime También se nos reveló que el anime se estrenará en el mes de octubre de este año Cuando se nos revele la información se las estaré trayendo al canal lo más pronto posible Y continuamos con que recientemente se nos ha revelado una nueva imagen promocional del anime Shia Tokushi no Slumelight isekai ni Tsukuro Drugstore Dicha imagen promocional se nos fue revelada en la página oficial que tiene el anime Lamentablemente no se nos ha revelado la fecha de estreno de este nuevo anime Pero cuando se nos revele se las estaré trayendo al canal en un próximo video lo más pronto posible ¡Suscríbete al canal!